Estamos saliendo de Villa Unión, la idea es poder llegar hoy al parque de Talampaya a quedarnos en el camping, no vamos a entrar porque está la entrada bastante cara la idea es usarlo de base para poder ir al chihualasto al siguiente día Paramos un rato a la sombra porque hacía mucho calor y aprovechamos para almorzar son las 12 más o menos y nos quedan alrededor de 35 kilómetros más o menos para llegar al parque No sé si se distingue, pero esa montaña pareciera que estuviera cortada en dos La vimos desde acá Música Ya estamos en el Talampaya, acá está la zona de camping, nos dejaron elegir parcela, elegimos la 14 porque tiene un poquito de sombra ya El resto Tiene mucho sol Y acá ya está Nahuel, yo le digo que esta mesa parece de los Boy Scouts, no sé por qué hay nada que ver Pero bueno, las bicis quedaron ahí atrás Y en los techitos no se puede armar carpa, es solo para pasar el día digamos Ahí está el amiguito que nos quiere comer el pan Y ahí se está acercando Y ahí se acercó Sinvergüenza Sinvergüenza Ya estamos saliendo del parque Hoy tenemos que hacer 63 kilómetros para llegar a Valdecito La idea es pasar una noche ahí y después llegar al parque Ichibolasto Y ahí sí poder recorrerlo Seguimos en el parque Talampaya no en la parte digamos de los trekking y demás Sino ya lo que es el parque en sí Y encontramos este lugar Y Nahuel, a ver Nahuel está allá arriba Allá, no sé cómo subió, voy a investigar ahora La primera sombra que encontramos Son las 12 y 20 por ahí Hace mucho calor, no es normal Estamos en invierno y hay 30 grados Debe ser por el sonda que sigue hasta acá Ahora vamos a almorzar, a descansar un poco y después a seguir Nos faltan como 30 kilómetros más o menos para llegar al pueblo Para que vengan que no es mentira que hace calor Esto era queso en fetas y ahora haces un pedazo de queso entero Así que. Juntos euros No 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 Nos despedimos de La Rioja para entrar en la provincia de San Juan Para que vean que nos escatimamos en alquilar del hospedaje Alquilamos un galpón Vamos a pasar la noche acá, es un galpón municipal Nos dejaron tirar la carpa Y se había levantado viento Ahora estamos al reparo, así que un golazo Ya salimos rumbo al parque Digi Volasto Son 17 kilómetros y medio Hoy está considerablemente más frío Hay viento, así que por lo menos nos vamos a pasar calor Ese calor que veníamos pasando estos días Esperemos que afloje un poco Llegamos al parque Digi Volasto Ya estamos en la zona de Acampe Ahí está Nahuel Acá por suerte tenemos techito, mesa y electricidad Acá vamos a armar la carpa Uno, dos Venimos al mirador Vinimos al mirador, ahora es de tardecita Se pueden ver ahí las vistas Está muy loco porque Hay muchos animales que andan cerca Recién vivimos un zorro Ahora andan guanacos ahí, están muy cerca Y nada, las vistas son increíbles Y nada, las vistas son increíbles Seguimos en el parque provincial Chihuahua Lasto Ahora estamos en la mañana, son nueve y media más o menos Y estamos esperando a ver si conseguimos algún vehículo que nos pueda llevar a hacer el recorrido Porque no lo dejan hacer en bici Así que bueno, veremos si encontramos a alguien que nos lleve Llegamos a la primer parada del recorrido El parque provincial Chihuahua Lasto es patrimonio de la humanidad Habitualmente es conocido como el valle de la luna por sus paisajes de otro planeta Los cuales forman peculiares geoformas talladas por el agua, el viento y el sol sobre las ropas Conocerlo nos da la oportunidad de observar la evolución de la tierra Y caminar sus senderos nos permite transitar los caminos que recorrieron los dinosaurios hace 180 millones de años Conocerlo nos da la никогда Vamos a darme un acc operational Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.